con el permiso de la presidencia. Adelante diputada. Compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que estamos discutiendo hoy dispone las precisiones necesarias en nuestro texto constitucional a fin de crear una base jurídica para establecer un sistema nacional de justicia para adolescentes. El nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y oral requiere de un marco jurídico específico para los adolescentes si esperamos una aplicación eficaz de la norma. En este sentido, la reforma que hoy estaremos aprobando es un avance significativo para proteger los derechos humanos de los adolescentes que hayan cometido o participado en un hecho delictivo. En primer término, se establece claramente en el precepto constitucional que los menores de 12 años a quienes se atribuya participación o comisión de algún delito únicamente podrán ser sujetos de asistencia social. La reforma pretende alentar la aplicación de los principios de reinserción y de normalización social. La finalidad es que el poder público pueda aportar elementos para superar las limitaciones y carencias de quien haya sido responsable de la participación o comisión de un hecho delictivo y que mientras se encuentra privado de la libertad, su vida se asemeje a una con acceso a la sociedad. En congruencia con las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, se establece que las medidas de internamiento para los menores de edad en conflicto con la ley penal sean proporcionales al hecho cometido y tengan como fin la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente. La reforma específica especifica la necesidad de crear un cuerpo normativo único en materia de justicia penal para adolescentes, por lo que se faculta al Congreso de la Unión para tal efecto. Si bien en Nueva Alianza coincidimos con los argumentos planteados en el dictamen y votaremos a favor del mismo, consideramos que es importante señalar que estas disposiciones atienden las consecuencias y no las causas de la delincuencia entre los adolescentes. Por esta razón, mi grupo parlamentario quiere ser enfático al subrayar que no debemos ver a los adolescentes como un problema social, sino como actores estratégicos del cambio social en la construcción de una mejor sociedad. La falta de oportunidades de desarrollo suscitada por la carencia de espacios en la educación media superior y superior, así como la incertidumbre de contar con un trabajo estable, son elementos que contribuyen a que la delincuencia encuentre un caldo de cultivo en nuestros adolescentes. En Nueva Alianza sabemos que es en la educación y en la creación de oportunidades de desarrollo donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que los adolescentes no sean presa fácil de quienes pretenden arrebatarles el futuro. Somos enfáticos con las reformas que se plantean, las consideramos indispensables para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Seremos parte activa en la creación de la legislación correspondiente para que en todo el proceso penal se respeten los derechos humanos de los adolescentes. Sin embargo, en Nueva Alianza buscamos ir más allá y ser partícipes en la construcción de una sociedad más justa con los adolescentes que hoy vislumbran un panorama sombrío para su desarrollo. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Rincón Chanona.